66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio. El Congreso peruano aprobó así reconsiderar la votación del proyecto de reforma constitucional, que permitiría el adelanto de los comicios generales a octubre de 2023. Pese a que el pasado viernes, un desacreditado legislativo rechazó por amplia mayoría esta propuesta. En un intercambio de apelaciones, la criticada presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que asuma su responsabilidad histórica y responda al grito de las miles de personas que continúan saliendo a las calles de todo el país. Voten por el Perú a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad, que nos vamos todos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una declaración sobre los hechos que se están sucediendo en Perú. La OEA mostró su preocupación por las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y la represión por parte de los uniformados para callar el estallido social, haciendo un llamado a las autoridades peruanas para la realización de elecciones generales, uno de los principales pedidos de los manifestantes. Su firme llamado a las autoridades peruanas para que aseguren la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes con observación electoral internacional. La convocatoria de elecciones se antoja como una de las principales vías para desescalar la crisis política y social que vive la nación andina desde diciembre, cuando la destitución del exmandatario Pedro Castillo, o de un intento fallido de golpe de Estado, sacó a las calles a miles de peruanos.